¿Sabes qué es Blockchain y por qué es tan importante? Blockchain es una tecnología de la información que abarca tres elementos, una red de computadores descentralizada, seguridad avanzada e información que no se puede modificar ni eliminar después de haber sido transmitida y acuacionada en la red. Además, esta tecnología permite que una gran cantidad de usuarios la utilicen de manera simultánea. La importancia de Blockchain radica en que es una herramienta eficaz para garantizar la trazabilidad de la información, es decir, que puedes verificar quién, qué, cuándo y a quién fue transferida esa información. Por esta razón y con el apoyo del AMIC nos hemos unido la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada, Renata, Red Clara, Blockchain y Blockchain PC para entregar a nuestro país la primera red nacional blockchain para el impacto social. El objetivo de esta gran red que está en proceso de creación es incentivar en las universidades, colegios, entidades de gobierno, empresas, organizaciones de la sociedad civil y en general en todo el país, el uso de la tecnología blockchain para abordar y dar solución a los diferentes desafíos que enfrentamos en la sociedad colombiana. Si quieres saber más de cómo ser parte de la Red Nacional de Blockchain para el Impacto Social de nuestro país, el próximo 31 de enero te invitamos a ser parte de nuestro webinar de lanzamiento a las 10 de la mañana. Inscríbete en el link que te vamos a compartir y síguenos en nuestras redes sociales para saber más.